Música Me encuentro pensando y no lejos Porque te abandrías sin decirme nada Yo a ti si te amaba, mientras tú jugabas Algo te ocurra que no me gustaba en esa mirada Yo si te reías, como mereces que tú me querías Sin puras mentiras, como no creerle Esa cara bonita, calentosa Tanta la luna, tanta la luna ¿Por qué terminamos? Si la muerte de muchas caras No funcionaron Te desesperaste, tal vez te cansaste De mis buenos tratos No pude llegar y que me traje Por tu nombre galante ¿Por qué te marchaste? ¿Y por qué te marchaste, chiquitita? Se superaba en la historia No mami, reflexionaron La otra aunt Me escucharon No sé si te despergías No me detrás que tú me querías Si puras mentiras No te Bobby calla así Bueno, queridete, esa cara bonita, porque es así, se trata de las lindas de ceremonias. ¿Por qué terminamos? Si era muy difícil, de muchas parejas que funcionaron. De desesperarse, tal vez te haces tener igual tratos. No puedes decir, ni que me trato, solo un hombre galante. ¿Por qué te muestras bien? ¡Gracias!